Máscarilla para eliminar acné Para esta mascarilla es una cucharada de miel y dos ajos, están de buen tamaño Yo voy a utilizar un triturador de ajos o tú puedes picarlo finamente Y lo único que vamos a hacer es integrar muy bien A veces el ajo puede llegar a ser muy molesto el olor Pero es muy muy buena esta mascarilla, tiene muchísimos beneficios En este caso para eliminar arrugas, para atenuarlas, también para eliminar el acné Es muy muy bueno porque también lo que puede hacer es eliminar cualquier tipo de hongo Entonces lo único que vamos a hacer es aplicarlo con el rostro muy muy limpio Lo que nos va a ayudar es calmar un poquito el olor del ajo Ya que es muy fuerte, pero después de que te bañes y laves tu cara ya no va a oler a nada Solamente esto lo tienes que hacer en algún momento que estés haciendo alguna actividad Para que no se vaya a quedar el olor en la cama Tal vez si te lavas la cara también tienes que usar una toallita especial, pequeña, no la que utilizas para el baño Para que no se quede ese olor Te sugiero que te hagas una prueba antes de que la aplicas en el rostro Ya que llega a ser un poquito fuerte Entonces vamos a aplicar, supongamos, en la mejilla Ahí vas a dejar un poco Y si te empieza a quemar, la verdad es que mejor ni te la pongas Si empiezas a sentir un ardor, es normal La puedes dejar 10, 15 o 20 minutos Dependiendo de cuánto la aguantes No la pongas cerca de los ojos porque te van a estar llorando Así que como siempre tenemos que estar respetando lo que serían las ojeras Y pues solamente eso, cuando ya termines de aplicarla Déjala tus 20 minutos si es que lo aguantas Lávate la cara con jabón y con agua fría Y vas a ver cómo te va a quedar la piel La verdad es que se ve mucho más limpia, mucho más radiante La verdad es que está muy muy fácil ¡Gracias! ¡Gracias!